Bueno, aquí estamos otra vez. Usualmente yo no hago esto, pero... Por ahí un camaradita me pidió una cancioncita del maestro Víctor Camacho. Y pues ahora sí que... Creo que tenemos un pequeño problema en la torre de control. Decía que me iba a poner yo a grabar. Ahí está. Les decía del maestro Víctor Camacho que Dios los tenga en su santo infierno. O el día de hoy en su santa gloria. O la reversa, o como se les acomode. Y dice... Bueno, ya si quieren más, pues pueden ver mi canal de YouTube. Ahí hay un chingo de videos. Y para que se diviertan. Y así no se divierten, pues... Ni cómo ayudarlos. Parado en la calle oscura, esperado al último camión. Y me ha de llevar al cielo donde se encuentra mi amor. Tengo ya todo preparado. Tengo partido el corazón. Yo sé que cuando me presente la alegría volverá. Y apoyados en su seno, todo será felicidad. Y ya tomados de la mano, esta guitarra no seguirá. Y ya tomados de la mano, esta guitarra no seguirá. Y ya tomados de la mano, esta guitarra no seguirá. ¡Gracias por ver el video! Y a tomados de la mano nuestra guitarra lucera Chido, solo arrepentir que me acordé de alguien que pues se fue Ya que eso, ¿no? Ahí se lo lavan, ¿eh? Chido, adiós Chido, adiós Chido, adiós Chido, adiós Chido, adiós Chido, adiós Chido, adiós